bienvenidos a vinilo enfermos muchas gracias a los que habéis aceptado ya el confinreto que os propuse para este confinamiento y me habéis enviado ya vuestros vídeos a vinilo enfermos arroba gmail.com y bueno el primero que de todos que me ha llegado ha sido del canal diversión con vinilos muchas gracias alberto por apuntarte y nos dejo una recomendación muy buena y bueno aunque muchos estáis suscritos ya a ese canal ya lo contigo yo muchos de los suscriptores de este canal son compartidos pero los que no lo conocéis echar un vistazo porque alberto sabe mucho de música y de vinilos así que seguro que os va a gustar hola qué tal soy alberto del canal diversión con vinilos y bueno yo también me voy a sumar al confinreto del canal vinilo enfermos y el disco que he elegido para este reto es y de alan parsons project que fue su cuarto disco publicado en 1979 alan parsons como muchos sabéis ha sido y es un excelente productor ingeniero de sonido que bueno que en un momento determinado decidió meterse a la aventura de también de componer y de grabar sus propios discos y se unió con eric wolfson y ellos crearon el proyecto alan parsons project y bueno una música que a mí me encanta que se mueve entre las órbitas de lo que es el rock progresivo el pop de calidad bueno con con unos álbumes muy bien trabajados todos ellos o casi todos álbumes conceptuales en este caso este álbum y es un álbum que está dedicado el tema son las dificultades de las mujeres en el mundo moderno y bueno y que bueno que tiene esta inquietante portada de mujeres con una serie de formidades o escarificaciones y en la canción que he elegido para para ilustrar este disco es la primera que abre el disco la primera de la cara que es lucifer alan parsons siempre ponían una o dos canciones instrumentales como introducción de sus discos y en este caso una de las que a mí más me gusta es esta lucifer que está en este álbum y espero que os haya gustado que os apuntéis la recomendación y ya sabéis animados aunque no seáis spielberg y el sonido que consigáis o la imagen no sean espectaculares no pasa nada lo importante es compartir vuestro disco favorito y recomendarnos una canción y ya sabéis que podéis enviarlo a vinilo enfermos arroba gmail.com así que espero vuestras aportaciones y muchas gracias por los likes y los comentarios nos vemos pronto en un próximo vídeo un saludo